Más de un mes lleva el país sin sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En la Asamblea Legislativa, los diputados no logran ponerse de acuerdo para elegir a los nuevos funcionarios. El Cardenal de la Iglesia Católica hizo un llamado a aligerar el proceso y que sobre todo las personas que resulten electas no respondan a intereses particulares. Yo pido que sean bien elegidos, ¿verdad? No ha sido fácil el proceso, se ve que hay ya viejos hábitos de las más cotas partidarias o de lograr ciertos intereses de ellos y eso no es bueno. Tienen que ser muy independientes para que hagan bien su papel. El proceso permanece entrampado, mientras ARENA, PCN y PDC quieren a Sonia Elizabeth Cortés de Madrid en la sala de lo civil, Gana y FMLN. La respaldan para la sala de lo constitucional. En las calles del país, la población tiene su propia lectura de lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Porque unos quieren ser más favorecidos que otros, ¿verdad? Por eso es que no llegan ninguno. ¿Qué llamado les haría usted? Bueno, que llegan, que se reúnan y llegan a un acuerdo para todo y que resuelvan rápidamente las cosas. Siempre están transeando, poniendo quién les conviene para ver quién les hace la chanchulla, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Por eso creen que es el atraso en la Asamblea? Por eso, precisamente. Para la elección se requieren los votos de 56 diputados y a pesar de tener un listado de 30 candidatos, los diputados dicen que no darán marcha atrás en su postura. Mientras esto ocurre, no hay magistrados para conocer recursos en materia constitucional. Queridos con verdadera seriedad, que sean independientes para que cumplan un papel tan importante que les confía la nación. De hecho, esta sala nunca se respetó antes. Fue en este video pasado que se iba a respetar. Con cosas polémicas, naturalmente, pero se iba a respetar. Por el momento, la Comisión Política de la Asamblea permanece abierta para ser convocada cuando exista un avance en los acuerdos. Con imágenes de Alfredo López, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.